Sí, tengo la voz fatal de gritar desde los últimos minutos. Al final ellos han empezado a apretar sobre todo el último tramo del partido, que van a buscar el gol obviamente, y sí que es verdad que hemos dado un paso atrás de nosotros. Desde mi punto de vista fallo nuestro de meternos tan atrás, y nos consiguen empatar, pero bueno, por suerte hemos tenido el gol para remontar. Bueno, esperemos que siga así, sí que es verdad que ellos tienen un gran equipo, o sea, por nombre de jugadores de las mejores plantillas de la categoría con diferencia, y los resultados nos lo demuestran, por lo que sea, pero tiene un gran equipo, y nos han hecho sufrir mucho en nuestro campo. Sí, al final es eso el fútbol, que son estados de ánimo, y cuando nos meten el gol parece que vamos perdiendo, por lo menos esa era mi sensación. Y el equipo cambia el chi completamente, vamos a por el otro, por el segundo gol, conseguimos un córner y por suerte pues metemos el gol. Es una sensación increíble, la verdad, sobre todo porque le valga al equipo de victoria, que es lo más importante, los demás no cuentan, al final me alegro obviamente por meter el gol, pero sobre todo por los tres puntos y seguir aquí invictos en Ipurua. Gracias.